Ahí vamos a mostrarte cómo comenzó en lo que terminaría en tragedia con tres muertos en esta persecución durante la madrugada. Más de 10 patrulleros que se sumaron a medida que iban transitando por la zona de Panamericana, más precisamente la colectora. Miren, este es uno de los momentos más impresionantes. Van a ver ustedes, allí viene el auto detrás perseguido por varios patrulleros. Personal del COT, uno de los móviles, tratando de cortarle el paso. Un policía que se pone de frente apuntándole al vehículo y casi que lo atropella. Quedó herido, levemente herido ese efectivo policial. El auto sigue su marcha. Detrás también los efectivos policiales en distintos patrulleros. Otra de las imágenes, sobre Panamericana, siempre mano hacia el norte, es decir, sentido contrario a la ciudad de Buenos Aires. El automóvil por delante a 150 kilómetros por hora. Los patrulleros siguiéndolo en la parte de atrás. Varios vehículos no pueden detenerlo, no hace caso omiso justamente al pedido de los efectivos de apartarse hacia un costado. Se ponen dos vehículos de los móviles policiales. Miren cómo pasa, así pasó sobre el peaje. Y detrás los patrulleros, metros más adelante, no pudo esquivar un camión y quedó incrustado por debajo del camión, prácticamente con tres cuartas partes del vehículo totalmente desintegrado. Es un vento, tenía las patentes cambiadas, viajaban cuatro ocupantes, uno de ellos tiene antecedentes penales y también una joven que viajaba del lado del acompañante falleció. Tres muertos, un herido internado en un hospital de la zona. Ya sumamos más información de Javier Díaz, pero nos vamos directamente al lugar de los hechos donde está trabajando en estos momentos Diego de Nicolás. Diego, ¿qué está pasando en estos momentos? Hola Catalina, hola Facu, hola Javi. Aquí en la Panamericana están trabajando los bomberos, también personal de la autopista, la policía y la gendarmería, que es la encargada de realizar las pericias. Han traído una grúa para tratar de remover el vehículo desde el lugar en donde se encuentra. Aquí la gendarmería acaba de terminar estas pericias preliminares para tratar de tomar todos los datos necesarios in situ para después poder llevar adelante una reconstrucción e investigación como corresponde. Hay personal de la autopista de Grúas, está tratando de, con un cable de acero y un gancho, tratar de tomar el vehículo para retirarlo del lugar en donde todavía se encuentra. Obviamente que son muchos los interrogantes que todavía quedan cercanos a esto. Pero les voy a dar un dato que acaba de conocerse de un conductor que está aquí por la zona tratando de dar la información a la policía, que parece ser que el pasado lunes o el martes desconocidos, cuatro personas desconocidas a bordo de un vento de las mismas características, le robaron a este hombre una camioneta. Comenzaron a perseguirlos con la policía hasta que los perdieron aquí por esta zona, por la zona norte. Lo cual hace pensar justamente que el ocupante, el conductor o los ocupantes, se dedicaban quizás al robo de autos. Claro, claro, claro. Bueno, es una hipótesis, es una de las cuestiones que se están investigando por estas horas y este episodio podría, de alguna manera, generar ya una pista firme. Seguro. Quedate ahí, Diego. Quiero seguir analizando con Javi. Ya vuelvo al lugar de los hechos. Javi, me quedé pensando en la patente del auto que era una patente adulterada. Habrá que ahora encontrar a quién le robaron la patente. O si esto puede tener que ver con lo que revelaba recién Diego de Nicolás desde el lugar, ¿no? Lo que creen es que, a ver, nosotros tenemos una fotografía, a ver si la producción la puede buscar, que yo te lo mandé hoy, que se ve justamente la patente cuando el auto está incrustado. Es una foto. La patente que es falsa, ¿no? La patente, a ver, vieron que muchas veces roban patentes de autos estacionados, por ejemplo. ¿Qué hacen con esas patentes? Bueno, lo que hacen es hacer autos mellizos. Por ejemplo, en este caso, lo que presume la policía, si bien ya está constatado, pero digamos extraoficialmente, le roban la patente a un Volkswagen Vento. Se lo colocan a este otro Volkswagen Vento. Son colores diferentes. ¿Y qué hacen? Como el otro auto ya pidió la nueva patente, hay dos automóviles circulando con la misma. Cuando a vos te cambian la patente, te dan una patente nueva porque perdiste o te la robaron, tiene una letra D, que quiere decir duplicado. Esa es la patente del automóvil que, obviamente, hoy fue perseguido por efectivos de la policía. ¿Esa patente es robada? ¿O esta es la robada? Esta es la robada y no corresponde a ese auto. O sea, esta es la original, digamos. Esa sería la original que fue robada en su momento a un automóvil que tiene radicación en el municipio de San Isidro. Claro, pregunto esto por lo que recién Diego acaba de decir. Y vuelvo con vos, Diego, al lugar. Repetí que ya la policía investiga la posibilidad de que esta banda se dedicaba a robar otros autos. O sea, era una banda dedicada a robar autos. Y ahí podemos relacionar esto que contaba recién. Javier, Diego, repetí el dato, por favor. Sí, claro, la policía ya tiene un dato, tiene un testimonio de un conductor al cual le robaron la camioneta esta misma semana, a comienzos de esta semana. También aquí por la zona norte. En ese momento el conductor da aviso a la policía. Aparentemente comienzan a seguir a este vento y a esta camioneta robada. Y los perdieron, no pudieron dar con ellos. Lo cual lleva muchas similitudes y lleva, digamos, la investigación a tratar de determinar si el conductor de este evento, que por lo que recién escuché que Javier decía, tiene antecedentes también por robo de autos, bueno, se dedicarían a esta práctica justamente. Y la policía ya está con este dato concreto que armando todo este rompecabezas y sumando algún otro hecho que quizás pueda obrar ya con denuncias policiales, puedan llevar un poco de atar cabos y tratar de determinar que se trata del mismo grupo de personas dedicadas al robo de autos. Claro, claro, claro. Bueno, es un dato menor. Quiero cuando podamos repasar el video. A mí me ha sido impactante. Venimos de algunas persecuciones impactantes. Me parece impactante que el auto completamente acorralado no frene cuando se da cuenta que está justamente cercado por la policía. Acá comienza el documento, Javier. ¿Sabés por qué? Mirá, a ver, esto es en Bancalari. A los operadores de la zona de Tigre le llamó la atención que este auto paraba, bajaba alguien, subía, paraba, bajaba... Claro. Pero que estaban, parecía como estaban merodeando. Entonces, avisan, que Telcote avisa, para ir a identificarlos. Cuando llega un móvil policial a identificarlos, escapan. Claro. Y ahí comienza la persecución. No se sabía, en realidad, cuántos ocupantes había adentro porque el auto tenía, además, vidrios polarizados. ¿Por qué? ¿Qué hora era mientras subían y bajaban? Cuatro y media de la mañana, por favor. Claro, era sospechoso el movimiento. Cinco de la mañana, más o menos. Sí, exactamente. Y empezó la persecución que duró seis, siete kilómetros, nada más. Poco tiempo. Y ahí sí está la persecución que ya es impactante porque se ve las sirenas de la policía. Claro, se le aparean para que vaya hacia un costado. En el medio pasan camiones, en el medio pasa la vida. Y mirá cómo pasa por el peaje. La locura del peaje, mirá lo que podría haber sido un desastre, con gente trabajando en el interior. ¿Cuál? ¿Cuántos móviles policiales lo presentan? Alrededor de diez móviles policiales, por lo menos. Y termina con un choque. Claro, porque pasan a toda velocidad por ese lugar estrecho del peaje, que es por donde pasan los camiones también. Y creen que tocó, viste que cuando vos pasás el peaje es muy angosto. Claro, toca ahí. Una mala maniobra, toca de costado y aparentemente es como que derrapa el auto y se da contra la cola del camión y así queda. Y ahí se dan los tres muertos. Y ahí se dan los tres muertos. Diego de Nicolás, vuelvo con vos, Diego. Sí, vos sabés, Facundo, que han llegado familiares durante la mañana para tratar de reconocer si se trata justamente de sus familiares. Una de las personas que estuvo conmovida muy temprano fue la mamá de la chica. Porque recordemos que aquí, por lo que se sabe hasta ahora, si bien los cuerpos están prácticamente irreconocibles, el conductor era un varón, la chica iba de acompañante y atrás iban otras dos personas. Además, justamente uno de los sobrevivientes que fue trasladado a un hospital cercano es una de las personas de sexo masculino que iba en el asiento de atrás. La madre contó, o esta mujer contó que su hija, hoy a la mañana, poco antes de ocurrir este episodio, le mandó un mensaje en donde decía justamente que estaba a bordo de un auto, que los estaban persiguiendo, que no sabía por qué. Y contó la mamá también que su hija, de 21 años, en la jornada de ayer había salido por primera vez con un chico al cual no conocía, que estaba en una relación incipiente, pero era de alguna manera su primera salida. Esto es lo que contó esta mujer hoy a la mañana temprano en este lugar. Habrá que ver, todo hace pensar que se trata de la misma persona, que se trata de la misma chica quien falleció en este choque, aquí pasando el peaje sobre el ramal Campana de la Panamericana. Si te parece, escuchamos el testimonio de la madre. Y ahora me entero que son cuatro y yo sabía que mi hija se encontraba con un chico. ¿Y ese mensaje a qué hora lo recibió? Cuatro y treinta y cinco. ¿Lo había conocido en las últimas horas a este chico? ¿Eran parejas? No, no eran parejas. Sé que lo conoció hace poco. ¿Ustedes son de aquí, de por la zona? San Fernando. Gracias. ¿La policía no le da ningún dato, ninguna información, el estado de salud de su hija? No. Ningún dato hasta la fecha. No sé si está viva, está muerta. Ustedes si saben algo, por favor, informenme porque yo quisiera saber qué pasó. Bueno, a ver, para clarificar un poco, porque hay una madre que está desesperada, obviamente, en el marco de esta persecución fatal. Yo recién hablábamos con Javi. A ver, ordenemos un poco la información, Javi. Dale. ¿Tres muertos? Sí. ¿Dos está completamente acreditado que eran delincuentes? Dos tienen antecedentes. La joven no me dicen que tenga antecedentes. ¿Pero venía en el auto de los delincuentes? Venía en el auto de estas personas. Sí, exactamente. Además, el cuarto que está internado tiene 16 años. ¿Con antecedentes o hasta el momento no trascendió? Hasta el momento del cuarto no trascendió. Ahora, ¿la madre no dijo que se acababan de conocer, que ya no sabía información sobre la pareja? Bueno, hay que ver si por ahí... Aparentemente, aparentemente... Sí, por ahí le dijeron en qué estaban, ¿no? Se conocieron a través de redes sociales, aparentemente, de lo que me dicen a mí. Pero, a ver, es raro subirte a un auto, ¿no es cierto?, con tres jóvenes más, y que pase lo que pase. Ahora, lo extraño también es que, de acuerdo a lo que dice la madre, en el momento de la persecución, ella le manda un audio diciéndole, mamá, nos está persiguiendo la policía, no sé por qué. Es raro. Sí, será todo materia de investigación. Tremenda la historia. Seguramente la chica no tenga absolutamente nada que ver con todos ellos. Claro, pero, digo, lo que es el destino, ¿no? Se encuentra por primera vez, ¿sí?, con una persona. Vos contás, Javi, que la madre reveló que se encontraba, porque se habían conocido por redes, y resulta que va a parar al auto de un grupo de asaltantes, con antecedentes. Ahora la policía investiga si efectivamente vienen robando más vehículos, y termina perdiendo la vida. Porque la chica le dice a la madre, en el audio, nos está persiguiendo la policía y no sé por qué. No le dice a la madre, mamá, nos está persiguiendo la policía y no quieren parar, estoy desesperada, tengo auxilio. A ver, si yo estoy adentro de un auto con otro tipo que está manejando, yo lo primero que le digo, pará, pará que está la policía, nos vamos a matar. Y si en todo caso llamo a alguien, le digo, mirá, no quiere parar y nos está persiguiendo la policía, estoy desesperado, no sé qué hacer, nos vamos a matar. Y lo que le dice, nos persigue la policía y no sé por qué. Hay que ver cómo reconstruye toda la investigación, porque sí hay muchas piezas sueltas que no se terminan de entender y en qué situación estaba esa chica arriba de ese auto. Y basta ver nuevamente, Cata, el documento, que podría haber sido un desastre esto, podría haber sido un desastre. Chicos, a ver, un auto robado, patente cambiada, escapar de la policía, uno más uno es dos y dos y pico también. Seguro, seguro. Podría haber sido un desastre, digo, por esa persecución. Sí, sí. Y terminó obviamente con tres muertos. Pero fíjense lo que muestra, digo, Nicolás, cómo termina la escena que estamos viendo de noche, termina obviamente con este operativo. Acá, mirá, como están, mirá, esta imagen, sobre la derecha van a ver, en el final del patrullero, que se pone un policía de frente y si no se corre lo pasan por arriba. Claro, claro, claro. Mirá, ahí está. Y se tiene que tirar al pasto porque si no lo atropella. Mirá como pasa. Sigue largo, no es que paran. Claro, claro. No, está clarísimo. Tal cual, tal cual. Pero bueno, ahora veremos qué otra cosa más. Está el fiscal en el lugar y está Gendarmería haciendo las pericias, todo lo que es pericia. Porque como intervienen policías de la provincia de Buenos Aires para dar más certificación y obviamente un poco más de certeza a la investigación, lo hace otra fuerza. Como siempre contamos y mostramos. Está Gendarmería haciéndolo, está el fiscal Cosme Ribarren también en el lugar, que es uno de los fiscales de allí, de San Isidro también. Bueno, volvemos con Diego Nicolás al lugar para entender cómo termina esta historia. Violenta, increíble, con tres muertos, con una persecución. Un lugar tan transitado como es la Panamericana. Diego, contanos desde ahí. Sí, Facundo. Otro de los datos que comenzó a circular hace un rato es que aparentemente habría habido un llamado en la madrugada al 911 de un vecino que vio a una mujer que era subida, digamos, como por la fuerza a un vehículo. Como que se quería bajar del vehículo y la trataban de volver a subir y por eso este vecino habría llamado a la policía. Ahora lo que tratan de determinar, si ese episodio que habría sido denunciado en la madrugada al 911, seguramente se podrá corroborar en el transcurso de estas horas, tiene que ver con esto. Si es el mismo vehículo, si no es, porque una de las hipótesis que también circulaba es que quizás la chica en algún momento pudo salir con esta persona para conocerse y demás, pero que luego o quizás fue llevada por la fuerza, se quiso ir y bueno, la obligaron o que quizás sucedió otro episodio en el medio. Así que bueno, tratan de determinar ahora los investigadores si este llamado al 911 que habría ocurrido a la madrugada tiene relación con este hecho. Bueno, sumando a este operativo que se está realizando ahora para tratar de retirar el vehículo de abajo del camión, los operarios están con bastante dificultad para poder realizarlo porque obviamente están tratando de mantener la prueba, de no dañar demasiado el vehículo. Sucede que ha quedado incrustado debajo del camión y retirarlo desde allí es una tarea realmente difícil y complicada pese a que están utilizando elementos acordes con grúas con cables de acero y potencia y todo, pero no es tan fácil retirarlo desde ese lugar sobre todo para tratar de preservar el auto en las condiciones que está por si luego se ordena algún tipo de pericia adicional. Ahora, ese llamado que vos decís que hubo de un vecino coincide temporalmente justo con todo lo que pasó, desde que advierte movimientos extraños hasta que termina de esta manera, de la manera que termina toda la persecución, digamos, en los mismos horarios. En principio sí, en principio es un llamado de la madrugada, es un dato que está circulando, no lo tengo 100% confirmado por ahora, pero es un dato que ha comenzado a circular, lo que no está tampoco determinado es si los dos episodios tienen relación, por eso se está trabajando para determinar eso. Pareciera por el vehículo que describe, a ver, el vehículo de este último caso lo tenemos ahí, el que describe el vecino del anterior, pareciera ser el mismo modelo de vehículo, puede ser una casualidad igual. Pero coincide todo, ¿no? Javi. Sí, no, a ver, la primera imagen que nosotros mostramos, ahora la vamos a ver nuevamente, que es cuando el auto está estacionado y se ve un árbol y está estacionado, ahí arranca todo. Ese es el momento en donde ya certificaron que había un auto merodeando, le llama la atención al operador que controla las cámaras de seguridad en la madrugada, da aviso al personal policial, al personal del COT también de Tigre, dice hay un vehículo sospechoso, tal vez se dijo también, hay un llamado de un vecino, como dice Diego, vayan a certificar y en este caso a identificar a los ocupantes, cuando llegan empieza la persecución porque no atienden la indicación policial de bajarse e identificarse, cuando ven el patrullero que llega empiezan a escapar y después todo lo que conocemos y lo que hemos visto... A mí me llama mucho la atención la velocidad en que pasa en la cabina de peaje. Esa velocidad es tremenda. Mirá, ahí está el auto, ese es el último momento en el cual lo ven detenido. Ahí sobre van calari. Claro, sobre van calari. Estaban parados, paraban en un lado, se bajaban. La imagen que se ve acá arriba. ¿Sabés? Ahí está, ve que abren la puerta, cierran. Esto es toda la alarma que le dispara la policía. Vieron que muchas veces, a ver, no sé si serán o no serán, pero muchas veces decimos, los delincuentes van recorriendo, van mirando, van observando, movimientos, lugares, ver dónde pueden ir, esperar a que pase un auto de estación y ahí atacarlo. Bueno, una cuestión más preventiva que otra cosa. Ahora terminó en esto. Seguro. Diego, en el lugar hay corte, obviamente, en algunos carriles de Panamericana. ¿Cómo es la situación de tránsito? También porque trae aparejado esto. Claro, a ver, para ubicarnos en el lugar y determinar cómo está el tránsito a esta hora de la mañana en esta zona, ubiquémonos en la Panamericana, en el ramal Campana, y lo que es la mano hacia provincia. Ni bien pasamos el peaje. La Panamericana tiene dos peajes troncales, uno sobre el ramal Pilar y otro sobre el ramal Campana. Esto sucede, mano hacia provincia, a pocos metros de pasar este peaje troncal. A esta hora de la mañana hay habilitados dos carriles hacia provincia. En el resto está todo el operativo. Por lo tanto, aquellos que tienen que viajar para la zona de Escobar, Campana y más allá, pueden circular por la Panamericana. No hay inconvenientes. El único inconveniente en tal caso será algunas demoras, que no son tantas. No es tanta la demora porque los dos carriles que están habilitados fluyen bastante bien. Y lo que es el tránsito en dirección hacia Capital, ahí no hay ningún problema, ahí no hay ningún tipo de restricción a esta hora de la mañana. Javi, ¿se sabe qué antecedentes tenían? ¿De qué delitos? Mirá, en principio uno tendría antecedentes por robo, por robo a mano armada. Pero vamos a tratar de no solamente confirmar, sino agregar algún dato más respecto de esto. Cuatro pasajeros en el vehículo, dos con antecedentes, que terminan muriendo. La chica, que es un verdadero misterio, que no se sabe bien qué hacía en ese vehículo, que no tiene antecedentes, escuchábamos recién a la madre, y un adolescente, un chico de 16 años, que tampoco tendría antecedentes, ¿o sí? En principio, el chico de 16 años todavía no me dicen que tenga antecedentes. ¿Es el único menor? ¿Todo el resto son todos mayores de edad? Hasta ahora sí. Vos sabés que están tratando de identificar a algunos de ellos. Hay uno que todavía no lo pueden terminar de confirmar la identidad. De los muertos. Sea la joven, sea el conductor, faltaría la tercera víctima. ¿Y le encuentran armas en el auto? En principio, hasta ahora no han encontrado armas. En principio por ahora. Digo en principio por ahora porque son lentas las tareas que está haciendo Getarmería. Tuvieron que cortar el auto. Ahora, con la moradora, los bomberos tuvieron que cortarla para poder sacar primero al sobreviviente y después al resto. Claro. Ahora, no hubo tiroteo, no había armas. No. Había gente que no tenía antecedentes. Ahí es donde empiezan a aparecer algunos interrogantes, ¿no? Sí. Que si es necesario, por supuesto, responderlo, lo va a tener que responder la propia, digamos, policía, la propia investigación. Y vos decís que ya la Gendarmería realiza pericias. Sí, sí, desde hace, por lo menos son las 10 y media, desde las 8 de la mañana aproximadamente. ¿Por qué ese desplazamiento a la policía de la Provincia de Buenos Aires? Porque como interviene personal policial en el hecho y hay muertos, hay fallecidos, como consecuencia de ello, para esterilizar lo que es la investigación, normalmente el fiscal dispone qué fuerza es la que tenga que investigar. A ver, Diego, si vos ves desde ahí qué es lo que están haciendo, podemos revisar por ahí, analizar un poquitito qué tipo de pericias hacen. Ahí se ve trabajar a bomberos, ¿no? Claro. Sí, mirá, recién personal de la autopista lo que hizo fue, con una grúa, tratar de retirar el auto debajo del camión, lo que comentábamos anteriormente. Pero lo que nos dicen es que los cuerpos todavía están en el lugar, por lo tanto, ahora son bomberos los que comenzaron a trabajar en estos últimos minutos, en principio para tratar de liberar los cuerpos de las personas fallecidas que todavía están en el interior. Muchas veces cubrimos choques, muchas veces vemos vehículos destrozados, pero realmente la situación en que quedó este vehículo, este Volkswagen Bento, debajo de este camión, muy pocas veces hemos visto un choque con tanta violencia, lo que habla de la velocidad a la cual se desplazaba este auto, cómo cruzó el peaje y cómo quedó incrustado debajo de este camión. Ha quedado irreconocible absolutamente el vehículo, y en el interior los cuerpos de las personas fallecidas que ahora los bomberos están tratando de liberar para poder terminar de retirar el vehículo de allí. Esto que marcabas vos, Javi, ¿no? Teniendo que trabajar sobre el vehículo, lo que mostraba recién Diego, porque el vehículo quedó destruido, andás a ver a qué velocidad iba, ¿no? Sí, de hecho le iba a preguntar justo a Javi, esa imagen que vos decís, mirá la velocidad con la que pasa en el peaje, si se puede determinar ya qué velocidad pasó del auto. Ya calculan que iba a no menos de 130 kilómetros por hora cuando pasa por el peaje, por la zona de peaje. 130, estamos hablando cuando la velocidad de paso de peaje, si mal no recuerdo, es de 30. ¿No? ¿Un poco menos? ¿20? Bueno, 20. Así que imaginen ustedes la velocidad que desplegaba este auto y además el lugar estrecho, bueno, todo lo que ya les... Sí, el peligro, digamos, alrededor de... Sí, 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 volvamos a compartir una vez más el documento de la persecución para entender, recapitular lo que estamos viendo, una persecución tremenda, panamericana, la policía observa movimientos sospechosos en Bancalari, empieza a irradiar una alerta, estos son los primeros movimientos y así fue la persecución fatal, Javi, ¿no? Tal cual, tal cual. Así fue la persecución, ahí es lo que estamos viendo, el momento que los individualizan y obviamente envían un móvil policial para identificar a los ocupantes justamente de ese auto. Una vez que llega allí el móvil policial, empieza la persecución porque escapan. Ya un poco, algunos kilómetros más adelante, pocos, pero algunos kilómetros más adelante, se produce sobre la colectora esta persecución, este intento de homicidio, porque es un intento de homicidio esto, está considerado así cuando hay un policía y cuando obviamente el vehículo no para, no detiene la mano. Claro, porque había... A ver, volvamos un minutito, si podemos al dire, no lo quiero volver loco, pero volvamos un minuto para atrás para ver cómo estaba parado, cruzándole la calle, un móvil policial, y ahí, digamos, el auto tuvo la posibilidad de parar. Claro, podía frenar y someterse al control. Sí, digamos, yo quiero terminar y chequear un dato, si alguno tenía pedido de captura vigente y eso es lo que hace que efectivamente no respetaran la decisión de la propia policía. Mirá, parámelo acá, parame acá la imagen. Esta es una imagen de una película, pero sucedió en la vida real, plena Panamericana, plena colectora de Panamericana está la colectora, Javi. Esa es colectora. Colectora. Madrugada. Jack, madrugada, gracias a Dios, porque había poca gente, pero ya se empezaba a armar el movimiento habitual de cada mañana. Sí. Con la alerta que van irradiando en el sistema interno de la propia policía, la policía mucho más adelante, cuando se da cuenta que toman por la colectora, le cruza una camioneta. Esta era la oportunidad de parar. Claro. La camioneta cruzada. Eso es lo sospechoso, el segundo punto sospechoso, es por qué no frenás ahí y te sometés al control. Un minutito a ver cómo avanza el auto que trae a las personas, algunas con antecedentes. Mirá, paralo ahí, paralo ahí, paralo ahí. Ahí hay un policía, además. Ya de adentro del auto, ya de adentro del auto, con el auto cruzado, decide un policía, se la juega, abre la puerta y dice, bajo. Y es esta sombra que ustedes ven acá. ¿Se ve bien? Sí, se ve. Es esta sombra que se ve acá. O sea, ese policía está vivo de milagro. Bueno, es lo que planteaba recién Javi. Baja el policía, se parapeta, saca el arma, se pone en posición de disparo para tratar justamente de frenar el auto. Acá están las dos luces de los delincuentes. La camioneta parada. ¿Qué va a pasar? A ver. Fijate. La policía se tiene que tirar directamente contra la zanja porque el auto no frena. No hace ningún intento, además. Nada, y ahí sigue. Y ahí sigue el auto. A ver. Y ahí sigue el vehículo. Por supuesto que gana un poco de distancia los móviles policiales. Y acá viene, parame un minutito ahí nomás. Parame ahí. Fíjense que el movimiento no es el habitual de la Panamericana, pero ¿qué horario es esto, Javi? Y alrededor de las 5 de la mañana. Bueno, ya se empieza a armar un poco el movimiento de gente. Sí, sí. Una hora y media después ya es otro panorama ahí, ¿eh? Eso es Panamericana y 197. 197. Hay un montón de vehículos. En report. Camiones. Fíjense cómo van a ver ustedes. La propia policía le va tirando el auto para intentar, obviamente, hacerle entender que tiene que, digamos, parar el auto. de poner la actitud. Un poquito más. A ver. Ahí también, ¿ven? Te pone un móvil policial a un costado y del otro. Él lo esquiva sobre la izquierda, la mano más rápida, y ahí acelera y avanza, ¿no? En medio de todo el tránsito que venía. Es tremendo. La imagen es tremenda. Mirá cómo pasa acá. El pelo del peaje es impresionante. Pasa un móvil policial. Rompe la barrera, además, ¿eh? Otro móvil. Al pasar rompe la barrera del peaje. Finalmente termina impactando, seguramente, contra un costado de la Panamericana con tres personas fallecidas. En el medio, en el medio de todo esto, una chica de, no se sabe qué edad, pero entendemos que... 21 años. 21 años. Agarra el teléfono en el medio de la persecución y le manda un mensaje a la madre. Nos está persiguiendo la policía y no sé por qué. Y la madre, desesperada, dijo esto. Volvamos a escuchar. Recapitulemos un poco lo que la madre planteaba recién. Porque, en definitiva, la madre plantea que no sabe nada. No, que se acaban de conocer, que no conoce al novio de la hija que iba en ese auto. Escuchala. Y ahora me entero que son cuatro y yo sabía que mi hija se encontraba con un chico. ¿Y ese mensaje a qué hora lo recibió? 4 y 35. ¿Lo había conocido en las últimas horas a este chico? ¿Eran parejas? No, no eran parejas. Sé que lo conoció hace poco. ¿Ustedes son de aquí por la zona? San Fernando. Gracias. ¿La policía no le da ningún dato, ninguna información, el estado de salud de su hija? No. Ningún datos hasta la fecha, no sé si está viva, está muerta. Ustedes, si saben algo, por favor, informenme porque yo quisiera saber qué pasó. Bueno, la desesperación, Cata, de una madre. No sé si mi hija está viva o está muerta, pidiéndole prácticamente clemencia a los colegas que estaban allí. Si saben algo, por favor, cuéntenmelo. 4 y 35 recibe ese mensaje. Estos datos que por ahí yo me pongo un poco obsesivo son fundamentales para reconstruir. Sí, porque hay que entender. entender el rol de la chica ahí adentro. ¿Qué está haciendo ahí? Era lo que contó la mamá que se acaban de conocer por las redes sociales y cayó en un auto donde había otros delincuentes y ella no lo sabía. ¿O cuál era el rol de esa chica? Volvemos con Diego de Nicolás al lugar donde todo terminó. Diego. Sí. A ver si lo podemos recuperar a Diego. Estamos con algún problemita técnico allí en el lugar. la imagen Javi de la gendarmería trabajando en las pericias porque al haber personas muertas en una persecución que realiza la propia policía la justicia decidió correr a la bonaerense como corresponde para que entre la gendarmería. Claro, para que hagan todas las pericias. Después del trabajo de los bomberos empiezan a hacer el peritaje primero obviamente del tema de los fallecidos el lugar donde estaba cada uno de ellos obviamente el corte del vehículo y también el dibujo de cómo quedó el vehículo incrustado en el camión los cuerpos están ahí todavía. Todavía están ahí. Sí, sí, por eso también porque qué falta digamos que hagan ahí en el lugar Javi. No, es un... A ver, lo que hacen es parte de las pericias después van a retirar seguramente los cuerpos deben estar todos aprisionados porque es un golpe muy violento imaginen que no pudo no tuvo tiempo de frenar. Claro, fue a toda velocidad. Totalmente y además con el camión cargado hoy el camionero hablaba y le decía justamente que él estaba durmiendo estaba a un costado estaba durmiendo y sintió un golpe fuerte y cuando se asoma por la ventanilla ahí ve que había un auto detrás la policía que venía detrás inmediatamente se baja rodean el auto lo hacen bajar a él y le dicen que salga rápido por las dudas que se prenda fuego el auto como consecuencia obviamente del impacto cosa que no ocurrió no se prendió fuego y el camionero relata y contó que exactamente la joven que viajaba con ellos iba del lado del acompañante y los fallecidos eran el conductor y otro un hombre que iba detrás del asiento del acompañante Vuelvo con Diego de Nicolás a la Panamericana Diego Sí, a ver te decía Facundo que la gendarmería ya ha terminado la primera parte de lo que es la pericia lo que se conoce como planimetría es decir tomar las distancias los elementos que hay en el lugar ponerlos sobre firme para que después cuando sea removido el vehículo bueno estos datos queden ya sentados esta parte de la pericia ha terminado ahora ¿qué pasa? ahora se trata de retirar el auto y tratar de retirar los cuerpos allí cuando se retiren los cuerpos obviamente también va a quedar asentado en la pericia qué lugar ocupaba cada uno de los pasajeros de este vehículo en el interior que también es importante porque cuando se realice la investigación con el avance de la misma se va a determinar qué rol llevaba cada uno de los que estaban en el vehículo quién era el conductor quién estaba como acompañante quiénes iban en el asiento trasero así que ahora los bomberos se están tratando justamente en estos momentos de retirar los cuerpos del interior del vehículo que es inaccesible en la manera en que ha quedado este vehículo hace muy difícil la tarea de poder retirar los cuerpos del interior quédate Diego quédate me parece que todavía hay muchos interrogantes muchas respuestas que se necesitan tener alrededor de esta historia esta historia violenta que irrumpe en la mañana este viernes ya volvemos allí a Panamericana a Panamericana